de Informaciones Norte. No vamos hasta la ciudad de Lima. Nuestro compañero Joel Quesada nos informa en vivo y en directo. Joel, ¿cómo estás? Buenos días. Así es. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Jonathan. Muy buenos días, estimados televidentes. Sí, vamos con el desarrollo político. Adelante, Joel. Efectivamente, la presidenta de Dina Boluart te adelantó la sesión del Consejo de Ministros programada para el día de hoy. Se realizó ayer, precisamente, desde muy temprano hasta horas de la tarde en la ciudad de Tacna. A propósito, vamos a colocar aquí más que tenés a doble pantalla. No dieron declaraciones a la prensa, no hubo una conferencia de prensa habitual. Esperemos que sea el día de hoy, precisamente, donde se pueda, digamos, conocer los principales acuerdos de esta sesión del Consejo de Ministros. En marco también de este pedido de facultades en materia de seguridad ciudadana al Congreso de la República. Entonces, esta sesión, todos los ministros de Estado viajaron a Tacna con la presidenta Dina Boluart. A propósito de los proyectos de ley del Poder Ejecutivo y el Congreso de la República, otro que quien está evitando, evidentemente, a la prensa, es Alejandro Soto, el presidente del Congreso de la República. Bueno, él ha utilizado la cuenta del Congreso para hacer un video, otro video y comunicar sus intenciones de trabajo a la ciudadanía y también a la prensa, una forma de evitar a los medios de comunicación. Bueno, él dice que ahora en su gestión se va a modificar la ley de contrataciones con el Estado. Por ejemplo, vamos a escucharlo. Volviendo a la semana de representación, las comisiones ordinarias y las comisiones especiales comienzan el trabajo. Se procede a la elaboración de dictámenes. Los proyectos de ley van puliéndose poco a poco para llegar al pleno y posteriormente convertirse en leyes. ¿Qué es lo que el pueblo espera? Vamos a legislar fundamentalmente en lo que es salud, educación y seguridad ciudadana. Por supuesto que vamos a atender también los proyectos de ley que ha remitido el Ejecutivo. Vamos a evaluar la posibilidad de otorgarle facultades para legislar a ellos. Pero sustancialmente tenemos algo importante que el pueblo debe saber. Se va a modificar la ley de contrataciones y adquisiciones del Estado. Ya no habrán más trabas. Y este Congreso del Bicentenario le va a dar un instrumento legal a los alcaldes, gobernadores regionales y a los propios ministerios del país para que puedan ejecutar las obras sin problemas. Los cuestionamientos en contra de Alejandro Soto, presidente del Congreso, están pendientes y también las respuestas que tenga que dar el presidente del Congreso a los medios de comunicación. Esperamos hoy tener las declaraciones de Soto en el Congreso de la República y una moción de censura que ya está circulando para que sea presentada. Faltaban unas firmas. Hoy estaremos dando cuenta de este escenario en vivo en el Congreso.